porque cuando salen del pueblo hay un letrero que dice vuelva y se da la vuelta cuéntalo otra vez que ahora no lo ha escuchado oye aunque somos 6-7 cuántas botellas traído aguardiente y whisky es muy fuerte este es el aguardiente gracias tú eres un amigo callate que 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 que